Otro cuadrado, la línea azul a los conos estos, a la línea este cuadrado, de todos modos no tiene mucha complicación, la línea con esta, los conos y los dos, otro cuadrado, esta línea con la azul y el último cuadrado, estos conos hasta las lejarias. La mesa está ahí. Otro cuadrado, con Andrés Bonita, a la izquierda, mi compañero, se tocan el brazo, se tocan el brazo, se tocan el brazo, aquí sí. A la izquierda, mi compañero, se tocan el brazo, se tocan el brazo, se tocan el brazo, aquí sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cambiados, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambiados, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve.